Muralito en la escuela primaria, profesor Rafael Santa Cruz Reye en la colonia de Pueblitos de Hermosillo y acá te muestro parte del proceso. Esta vez invitamos a participar a los padres y madres de los alumnos para crear ese sentido de pertenencia. Creamos un super equipo con cuatro mamis. Llegó la hora del recreo y llegaron todos los chicos a saludarme. Me pasaron este Dr. Simi para ponerle un corazoncito. Gracias a estos niños yo adopté este corazoncito hecho con mi dedo como una firma, una marca personal. Al siguiente día fui a terminar los últimos detalles de este muralito. Acá estaba haciendo las manos porque estábamos haciendo el abecedario en lengua de señas. Y por acá los últimos detalles en la flor de los valores. Y bueno chicos, ahora les voy a mostrar el resultado final. Espero que les guste un montón. Acá en mi firmita agregué el corazón que ya es como una marca personal. Y si vos sos de Hermosillo y querés que pinte un mural en tu colegio, mandame mensaje porque el próximo mural puede ser en tu escuela. Bye! ¡Gracias!